Me escribe mi amiga y me dice que si hacemos una junta Mi amiga es una persona seria y tiene que ser algo serio Una junta Una junta es una manera de ahorrar barra prestarse dinero que se utiliza bastante en Perú, seguro Y a lo mejor en varios países sudamericanos, ¿vale? Una junta consiste en que un grupo de personas, el número que tú quieras, se reúnen para aportar cada mes X dinero a una junta y ese dinero se otorga por sorteo cada mes a una persona que forma parte de esa junta Por lo tanto, imagínate si cada persona aporta 100 euros y son 10 personas las que se juntan Al que le toque el primer mes va a recibir los 1000 euros Y así sucesivamente con el resto de gente No vas a ganar dinero, vas a ahorrar Y las personas que reciben el dinero primero antes de haber aportado durante todos los meses Entonces reciben ese préstamo El tema es que recibes una pasta gansa de golpe un día La persona que tiene la idea de hacer la junta Digamos que se gana el derecho de ser la primera persona en recibir la junta, toda la pasta El resto de personas que se ha adherido a este sistema de ahorro barra préstamo Se hace por sorteo Fíjate Aquí tenemos a la primera persona que ha tenido la idea Y aquí tenemos al resto de personas que vamos a hacer a continuación el sorteo Creyler, Raquel, La Faraona Esto es porque hay gente que quiere tener privacidad ¿Vale? Así que le llamaremos La Faraona BCN Legends Fio, Paola La Bichota BCN Legends Aquí está puesto dos veces BCN Legends Porque si tú quieres aportas doble Entonces te toca dos veces durante la junta recibir toda pasta Recordemos que al final no es que ganes dinero Sino que simplemente vas metiéndole en un cajón comunitario Y cada mes vas recibiendo uno Seguimos Carla, Teresa, De la Selva, Su Encanto y Flor Procederemos a ver a doblar las hojitas y ponerlas todas aquí Espérate que me han dicho que lo haga de manera en directo Pero claro, en directo esto es un problema A ver, espérate Vale, mira, ahí se ven todos los números ¿Vale? Empezamos con la doblación En 1, en 2, en 3 y en 4 En 1, en 2, en 3 y en 4 En 1, en 2, en 3 y en 4 En 1, en 2, en 3 y en 4 Estoy haciendo esto porque el resto de personas Quiere ver el directo Quería un directo de esto Lo que pasa es que esto hacerlo en directo es un problema Porque no tiene tanta calidad como el móvil Entonces les he dicho que lo grabaría en directo Y que luego lo colgaría Y podrían verlo en YouTube Y así me gano unas visitas también Que estamos a esto A esto De 4.000 horas que se necesitan Para monetizar el canal Estamos ya en 3.700 horas Se necesitan, por si no lo sabes El último año Necesitas haber tenido 4.000 horas De visualización Que te hayan visto los vídeos La peña Para que te devuelvan Bueno, para que te den la monetización En mi caso me devuelvan Porque la perdí Espérate, ya estamos Ya estamos acabando Ahora Procederé a llamar a Mira, el Ander estaba por aquí A que vaya sacando nombres Y lo apunto aquí Ander, ven para aquí Espérate Mira, ya está Aquí están Los numeritos Espérate, no se caigan Vale Entonces Aquí está la lista Conforme Y aquí ya está la primera Y conforme Vayan saliendo Voy apuntando aquí Los nombres El orden De la siguiente persona Que va a recibir El conjunto de dinero Reunido por el resto de personas Vamos a hacer Venga Ander Ponte Espérate Ponte para aquí Pégate Dime, saca uno Y lo tiras por ahí Teresa 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 La siguiente Ves en el Legends Oh, Ves en el Legends Flor Flor Señores, sigamos Sigamos Fio Fio Está aquí Mi hijo Ordenando Es que la tía Yaki quería Quiero verlo Quiero verlo Paola Paola Estoy grabando en directo No se pueden quejar La faraona La faraona ¿Quién será? Ah, ¿Quién será? Solo sabe Esta persona que participa Creyler En la junta Creyler La siguiente Y así Digamos durante Trece meses Ves en el Legends Otra vez Ves en el Legends Oh my god No es que vaya a recibir doble Lo recuerdo Es que también voy a aportar doble Ojo Raquel Raquel Número 10 Raquel Pon aquí que se ve hambre De la selva Su encanto De la selva Su encanto En la selva de Perú Suele hacerse estas cosas De la selva su encanto De río su pescado Y así se ponen los motos Carla Carla Y a continuación La bichota La bichota Pues Hasta aquí El sorteo Uy no, espera Es que están al revés Voy a darle la vuelta A esta cosa Aquí está El resultado Del sorteo Entonces El mes que viene Toda la pasta De esta gente La que hayas pactado De poner Que a lo mejor es un euro O a lo mejor son 10 euros Cada uno Como si quieres poner 500 Cada uno ¿Vale? La primera persona Se lo llevará todo Este 1 de octubre El siguiente mes Todo lo de esta peña Se lo llevará Teresa El siguiente vez en el Legends Luego Flor Luego Fío Entonces Esta gente Ya puede planificarse Que mes le va a tocar Recibir la pasta Del resto de peña Para que haga sus cosillas Para navidad Para los Yo que sea Para las vacaciones Unos días libres O lo que sea Hasta aquí La emisión de hoy Queremos agradecer Al señor Ander Por su participación En este gran vídeo Chévere Monstruo Bacán BCN Legends Todos somos leyendas Ah